La Organización de Fútbol Real Estelí es la única entidad en Nicaragua en tener una academia que presenta equipos en todas las categorías, que va desde la edad de 5 años hasta la primera división. Bueno, para mí eso es lo base en el fútbol, o sea, me refiero a que si todos los equipos estuviéramos, nosotros pues tenemos la suerte de tener todas las condiciones en nuestro equipo, tenemos academias, tenemos todas las categorías empezando de 5 años a 16 años y para mí esa es la clave del fútbol, del éxito entre unos 10 años más, trabajar con los niños porque ahí uno lo llena de fundamentos. Sí, la verdad que es muy positivo y creo que tenemos que copiar esto del Real Estelí que está trabajando con el futuro, que este es el futuro de la selección, el futuro de los equipos y si no comenzamos a trabajar abajo va a ser muy difícil que hagan cambio en la selección y en los equipos. Es un trabajo muy bonito que está haciendo el Real Estelí con los niños, con las juveniles, yo creo que eso viene a aportar mucho al club porque sabemos que los jóvenes quieren llegar a ser piezas fundamentales en el equipo, quieren ser reconocidos así como los jugadores actualmente que están con el club. El Estelí está apostando en ese sentido y no es una mala inversión, te digo, apostar en cuanto a los niños porque vemos muchos niños en, no sé, que se desaprovecha el talento en las calles, que realmente no se les da la importancia de vida y creo que el Estelí se está encargando de eso, de realmente a esos niños bien dirigirlos y darles una oportunidad en el fútbol profesional. Oner, ¿qué te parece estar en esta Academia Real Estelí? Me parece bueno, así como todos los jugadores que han entrenado aquí, la de la primera división, la juvenil, espero ser un buen jugador ya de grado. Muy bien, porque yo he aprendido mucho a lo largo y he podido aprender a jugar. La Academia tiene seis años de existir, pero en los últimos dos se ha consolidado. Este proyecto que tiene la directiva del Tren del Norte lo iniciaron con dos objetivos. Primero la parte deportiva y en segundo lugar la parte humana. Nosotros trabajamos bajo un principio, ellos juegan, nosotros educamos, sabemos que difícilmente de los 400, 200 van a llegar a ser futbolistas profesionales, pero sí sabés que el resto de muchachos están siendo educados con valores, fortaleciéndonos la relación entre el club, los padres de familia, porque también los involucramos en este proyecto y quizás esa es la mayor ventaja que estamos aportando a tener mejores atletas y mejores seres humanos. El objetivo es no necesitar andar trayendo jugadores de otro lado, se sabe que esto lleva tiempo, sí, no te diré cuánto tiempo, pero sí, ese es el objetivo que nosotros cosechemos para el equipo mayor, la juvenil, la segunda división, para no estar trayendo sin necesidad a traer extranjeros, porque si ellos quieren mantener jugadores en todas las posiciones con muy buenas cualidades. Alrededor de 460 niños y adolescentes futbolistas trabajan de martes a jueves en el Estadio Independencia con los 16 entrenadores que presenta la organización Real Estelí, la que posee un reglamento distinto a los de otros clubes en las edades de sus jugadores juveniles de tercera y segunda división. Ok, ¿qué es lo que pasa? Nosotros trabajamos en la categoría juvenil, categoría sub-18 y 19, aunque este año con Sergio Iván Rodríguez tomamos la decisión de incluir al menos 8 jugadores de 16 años. Entonces, nosotros somos en la categoría juvenil el equipo que tienen los jugadores más jóvenes, porque todos trabajan al límite de la categoría. ¿Qué es lo que pasa? El año pasado, por ejemplo, salieron alrededor de unos 8 jugadores de la juvenil que ya no cumplían con nuestros estándares. Ellos perfectamente podían seguir jugando en la juvenil especial, pero ya con nuestros estándares no cumplían porque superan los 19 años. Entonces, decidimos establecer un equipo de segunda división para que ellos sigan ganando horas, sigan ganando minutos, sigan ganando experiencias, y esa es la razón por la cual competimos en segunda división con un equipo categoría sub-23. Para el jugador Elmer Mejía y Manuel Rosas, quienes crecieron futbolísticamente en categorías inferiores en el extranjero, el primero en Honduras y el segundo en México, ambos ya poseen varios años de militar en el Real Estelí. ¿Consideran que el proyecto de los norteños es bueno para que en un futuro Nicaragua exporte jugadores? Sí, hay mucho, mucho talento en Estelí, me consta, he visto jugadores de mucha calidad, rapidez, yo creo que en Estelí hay mucho talento, ha crecido el fútbol enormemente, y la juventud está fascinada, y como te digo, muchos jóvenes, la mentalidad de ellos es jugar en el Real Estelí, en el equipo grande. Todo es un proceso, va iniciando, van por buen camino, se les está dando la seriedad de vida, están preparándose los entrenadores, que eso es importante, el niño va a crecer a medida que el entrenador también crezca como ellos, como entrenador, pero creo que van por muy buen camino, empezando por la idea ambiciosa que tiene el club. El proyecto de Estelí está comenzando a dar sus primeros frutos. Carlos Chavarría, quien ya juega en el primer equipo, es uno de los grandes talentos, además de los juveniles Naum Peralta, Alexis Soma Riva y Adolfo Dolmus, este último debutó el domingo en Primera División ante la UNAM.